Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millennium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millennium. Consigue tus entradas en tu boleta. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro y este es un nuevo episodio de Historias Rockeras que está en un ciclo de entrevistas con las bandas inscritas y ya convocadas para la batalla de las bandas de Metal Millennium. Metal Millennium es un festival que existe desde el año 99 y que en esta oportunidad se va a realizar en el Movistar Arena el próximo 2 de marzo. En ese festival van a participar War Cry, Tierra Santa, Cabrones, la banda de los originales Magos de Oso y Titán, la banda de los fundadores de Kraken junto a Elkin Ramírez. La idea del festival, que siempre ha sido un festival que apoya a bandas nacionales, es realizar esta convocatoria para que uno de los 64 artistas convocados abra el festival, abra el evento. Mientras tanto, antes, hacemos una difusión de su música, de su imagen e incluso de lo que piensan a través de estas entrevistas. En ese orden de ideas tengo aquí una banda, se llama Soul Land y ellos están en Antioquia. Dice aquí que Soul Land resuena con las realidades locales y viejos problemas universales, el problema de la guerra, la migración y la memoria. Y nos encontramos aquí con la mayor parte de la banda. Amigos, por favor, identifíquense. Claro que sí, mucho gusto. Somos entonces Soul Land, somos una agrupación del Oriente Antioqueño y también hace presencia a la ciudad de Medellín. Está conformada por seis integrantes. Por acá tenemos... Juan Gabriel Valencia en la guitarra, José Manuel Galvis en los teclados, Daniel Ramírez en el bajo. Quien les habla, Carolina Girardo en la voz y también faltan otros dos integrantes que no lograron acompañarnos esta noche. Son Víctor Ayala en la guitarra y Jonathan Giraldo en la batería. Excelente. Amigos, ¿me pueden describir un poco el género musical que tocan y cuál es la onda de la banda? Bueno, nos movemos dentro de las ramificaciones del metal, principalmente dentro de lo que es el metal sinfónico y ahí encontramos como toda la atmósfera de trabajo. Ok. Si yo les preguntara por tres artistas que definieran esas influencias musicales, ¿cuáles serían esos tres artistas? Pues, épica. Es de las agrupaciones que más nos ha influenciado. En tres no nos caben, pero digamos que NAIWIS ha sido también parte fundamental de esas influencias. Y me voy a alargar un poquito, voy a hablar de otras tantas. Galnerius de Japón nos parece muy buena agrupación. Warcry, por supuesto. ¿Quién más? Tierra Santa. Tierra Santa también hizo parte de España. Cuando éramos muy cachorros y trabajábamos pues influenciados por todo lo que era el metal español. Tierra Santa, Avalanche, Mago de Oz, Warcry, no sé. ¿Por qué no nombrar también a Zaratoga? Y bueno, Kraken aquí en Colombia también nos alcanzó a tocar mucho con todas sus letras. ¿Por qué no llamarlo poemas? Así es, es que así es. Que nos conectó desde muy adolescentes con lo que fue nuestra línea de creación. También hay influencias musicales individuales. Está, por ejemplo, la música clásica, la música colombiana, el tango, de pronto. ¿Qué otros elementos musicales podemos nombrar, Manuel? Sí, hay también, pues, de diferentes miembros de la banda. También está el jazz, que digamos que es como la nueva academia, la academia moderna de la música. Y entre otros, sí, nos interesa mucho. Pues esa parte sinfónica sí la hemos querido impregnar mucho. Y está, pues, profundamente influenciada en la música clásica. Pues eso es a lo que estamos apuntando en este momento. Crecer esa música a través de los instrumentos de cuerda frotada, los bronces, que hagan una, digamos, una ambientación bien particular y bien interesante. ¿Hace cuánto existen como banda? Como banda estamos desde el año 2015. Sin embargo, nuestro trabajo tal vez puede llegar a partir del 2009. Pero en el 2015, digamos que logramos como consolidar esa agrupación, esa alineación que es la que nos acompaña hoy en día. Y hemos venido trabajando, madurando, evolucionando sobre todo como en elementos técnicos que queremos poner en esa puesta en escena, en las canciones, en la conciencia a nivel de la interpretación y la creación musical. Vale. En un intento de entrevista anterior, llegamos al tema de las letras. Me gustaría saber un poco más sobre de qué habla Southland. Claro que sí. Entonces hablamos de problemas universales. Hablamos de la guerra, también de la migración, también hablamos del amor. También estamos hablando de la memoria, sobre todo con el álbum que estamos grabando y que está próximo a salir. Tiene que ver con la vida y obra de José María Córdoba. Y creo que aquí nos puede ilustrar muy bien nuestro compañero Manuel acerca de este personaje tan icónico en Colombia. Pues bueno, José María Córdoba es supremamente importante en la cultura antioqueña. José María Córdoba nació en lo que hoy se conoce Concepción, pero en ese momento Concepción era un corregimiento de Río Negro. Entonces, oficialmente digamos que nació en Río Negro y digamos que su vida tuvo lugar en la época independentista, ¿cierto? Donde todos estos países americanos estaban liberándose del yugo español, más arriba del yugo británico y un poquito más abajo del yugo portugués, ¿cierto? Como que estábamos en sus luchas. Entonces, José María Córdoba y su carrera militar profundamente inspirada por la figura de Simón Bolívar. De hecho, pues él inicia su carrera militar con base en eso y con la añoranza de algún día poder combatir al lado de él. Resulta que digamos que a sus alrededores, sus superiores y compañeros vieron en José María Córdoba un talante especial, un arrojo diferente, una valentía, un coraje, un personaje bizarro, pero no en el sentido anglosajón de la palabra, sino bizarro como alguien valiente y eso lo hizo merecedor de ir escalando muy rápido en su carrera militar. Tanto así que digamos que la cumbre o el punto álgido de su carrera viene a ser en la batalla de Ayacucho en Perú. Lideró esa batalla, la ganó y fue como muy recordado por eso. Después, siendo aún muy joven y teniendo una proyección nacional muy importante, empezó a notar que Simón Bolívar estaba volviéndose una especie de dictador y muy servil al poder británico y eso a él no le gustó mucho. Entonces, él como que se fue en contra de Bolívar con campesinos y con estudiantes, con personas del común, hizo un ejército como de 370 hombres para combatir el ejército del gobierno en una famosa batalla que se llama la Batalla del Santuario y ahí murió. El Santuario es un municipio que está cerca por acá, por los lados del oriente, lo que es Río Negro, Marinilla, el Santuario. Él murió ahí y murió en Zuley contra Simón Bolívar y pues es muy recordado en el árbol antioqueño como un personaje muy importante en la historia. Bueno, José María Córdoba no es el nombre del aeropuerto. Sí, exactamente, el aeropuerto internacional José María Córdoba. No sabía quién era José María Córdoba. Interesante. Bueno, pregunta, ¿en qué momento de su carrera como banda se encuentran ustedes en su opinión? Bueno, en este momento, después de haber pasado como por nacimiento, situaciones adversas y todo lo que es la maduración del proyecto, nos lo encontramos en la etapa de exposición del mismo, ¿cierto? Digamos que a nivel regional, local, hemos tenido exposición de la agrupación, pero en este momento estamos buscando como una proyección nacional y, por qué no, internacional, que pues finalmente es lo que toda agrupación cuando se forma quiere, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos grabando ese álbum que esperamos nos dé a nivel sonoro la proyección, pero también buscando las oportunidades de sonar en otras ciudades para poder reflejar la proyección de la que estamos hablando. Excelente. ¿Cuál es? A ver, quiero preguntarles, ¿cuál es la edad promedio de ustedes como músicos? ¿Como personas? ¿Eedad promedio? Sí. Me moro, sí. No la bajan mucho, José Manuel. O sea, yo diría que como edad promedio, más o menos unos que, no sé, 25, 26 años, más o menos. Por ahí, más o menos. Ok. Y ustedes han tenido bandas anteriormente, o este es su proyecto con el que nacieron como músicos. Este es el proyecto con el que nacimos, por lo menos, Juan Gabriel y yo. Sí, somos fundadores de este proyecto y fue el primer proyecto musical que nos dio como desarrollo dentro de la música y ya. Seguimos marchando y acá están nuestros compañeros a nuestro lado y ya juntos estamos formando y consolidando lo que es una empresa, porque en realidad Soulan tiene esa visión de empresa, de poder expandirnos, de poder proyectar nuestra música y consolidar toda esa propuesta con el show que venimos preparando. Excelente. Ya ustedes tienen Jogueo en vivo ya en la zona, ¿verdad? Ya han tocado en vivo. Claramente. ¿Cuántos festivales tenemos por ahí encima? Pues no, tenemos bastantes. Hemos participado, digamos que a nivel regional y en esta zona, pues, hemos estado en los festivales más importantes, hemos estado en el Rocanrío en varias temporadas, también estuvimos en el Paz a la Paz, que lo hacen en Marilincha, también hemos estado en el Carmen de Viboral, o sea, digamos que a nivel regional ha estado más que claro, y por eso es como que este tipo de convocatorias se nos hacen pues como anillo al dedo, porque buscamos esa proyección en otros lugares. Claro que sí. Bueno, no, la verdad que les agradecemos su interés en la convocatoria y esperamos que los diferentes elementos que estamos poniendo a disposición, pues, sean útiles para apoyarlos en dar nuestro ganito de arena en el desarrollo de la banda. Y pues, como quien dice, aunque solamente es una la banda que va a finalmente subirse a la tarima, les hacemos un llamado a que realicen con nosotros esta actividad. Pensamos que es importante para la difusión, pensamos que el solo camino de la actividad es enriquecedor y hay mucha gente que está pendiente de esto, ¿vale? Entonces, amigos, gracias por participar y estamos hablando, ¿vale? Muchas gracias a ustedes como organización, al Meta del Millenium, porque como ya lo decías, pues, esta dinámica que se lleva a cabo, digamos que pone a la banda a trabajar de una manera muy interesante y nos invita a hacer cosas que deben ser ya, digamos, como a la pauta para trazar el camino, o sea, estar haciéndolas constantemente. Así es. Gracias por la organización y a ustedes por esta entrevista. Bueno, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ahí nos estamos viendo. Muy bien, hasta luego. Chao, chao.